Hola que tal, soy Carlos Sánchez y yo soy Justin Gómez y bueno pues hemos pasado tres semanas en Dublín Internacional con Newlink y la verdad que la experiencia ha sido un satisfactor ya. Sí, lo primero es que lo que más nos ha gustado a todos sin duda han sido las excursiones y bueno, la que nos ha gustado más ha sido Kirkeni, que ha sido un pueblo de aquí cerquita y que tiene muchas cosas que ve y ha sido muy interesante. Sí, cada sábado tenemos un día libre para ir a una ciudad, visitarlas en general, comemos allí y la cena sí que la que hacemos aquí y hemos visitado Belfast, hemos visitado Galway y la última fue Kirkeni, la verdad que ha estado bastante bien. Y después el tema de las clases es muy ameno, no son clases, digamos que son clases didácticas, muy poca gramática, vocabulario más. Sí, sobre todo el speaking, practicar el inglés hablando, a la hora de escribir tampoco escribimos mucho y a mí las clases con respecto a otros años me han gustado la verdad y yo creo que aprendí. Conoces a mucha gente de todo el mundo, algunas veces te encuentras con muchísimos italianos, pero bueno, el resto, la verdad que nos llevamos bien y nada, perfecto. Así que si queréis pasaros bien, tres semanitas, New Link, para la próxima.